ahí está bueno estas son las runas con timo jungla dominación cosecha oscura, golpe bajo, colección de ojos cata voraz, precisión, leña, celería, golpe de gracia velocidad de ataque, fuerza adaptable y armadura flash smite y la skin de timo abejorro hostia tengo esta también tengo escuadrón omega pues voy con esta vamos a ver que tal, va a salir bien lo dudo, pero vamos a probar va a salir como el culo es arte guapo que pasa gente, aquí estamos con timo support si timo support a trobarle un poquito nos toca ulicina, así que vamos a estar jugando sensei me puedo guardearle el red en el minuto 120, perfecto estoy jugando en LAN, voy a tener algo de lag vale, aviso, no puedo hablar muy alto es algo tardeño así que, pero bueno vamos a ver que tal sale la partida me voy a quedar en oculto no me similizamos la E, vale vale, no oculto para aprovechar la pasiva para el tema de la velocidad de ataque voy a intentar mover el blue hacia el sapo primero hacia aquí y luego hacia el sapo ya hacia el sapo vale, gracias no, no, corto ahí está, vale, ya está bien gracias, estoy jugando con subs, por cierto vale, le meto la Q ya sabéis que la Q ciega y hace fallar al básico, es por cierto me equivoqué de potis, vale me tenía que pillar o haber pillado las botas las potis de las reutilizables, las verdes pero bueno, da igual me equivoqué, sorry más directa vamos a hacernos el red para que continuo no puedo tampoco jungler mucho que digamos más en early luego ya sí pero ahora pero en por la música pensé que no se escuché va, te desmuteo entonces es que le desmuteo porque se escuchaba de fondo música y me puede saltar el copyright así que ya sabéis que estoy jugando en LAN tengo algo de lag, vale utilizar la Q sobre todo cuando vais a cambiar de posición vale para que al menos esos básicos no te los termine dando como ahora por ejemplo si voy hacia atrás como está cegado falla dos básicos uy, en mid hostia, ahí pelea estoy yendo a mid estoy yendo aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta aguanta venga, que asco siguen a comer un básico de más no, no, no ya tengo una cosecha está bien así ahora lo farmea mierda, hijo de puta está clarísimo encima sabe que le he puesto el guarda ahí vale, vale, atento ¿te ayudo? no sé yo yo creo que no tengo el smite además tiene la línea pushada así que estate atento a Galio por si acaso pero no no me gustaría usar el smite me lo voy a guardar es que como este bicho no hace daño tampoco quiero usarlo bueno, vale está bien ahí está maldito escudo de Lee Sin si no hay si los mataba pero bueno yo creo que me voy a base voy a pillarme ya el item de jungla me voy a pillar el azul me pido el azul más que nada porque necesito ronetizar algo de CC porque Timon no tiene CC quitando las setas pero a la hora de gankear si tengo que poner una seta justo delante del enemigo siendo yo a rango no vamos, que no tengo CC así que el smite azul me puede venir bastante bien para ronetizar a un enemigo gracias por seguirme hay que echar rey me voy a poner los chiquititos primero pero es que he querido cegar al gordito que es el que jode ahí está perfecto voy a mid está jugando muy agresiva la tía está espérate estoy yendo vale, a ver atento, eh una dos go básico Q vale, chicos no me jodas que se hapa tío, no me lo creo por favor, no por favor, no no, tío puta suerte y mierda, tío qué asco no se me lo dice haberse salvado pero ya que salió la base aquí ya no voy a poner ahí un guard uuuh, está el blue hostia este es un poco arregado porque no veo al de top este es muy a riesgo y más control y sin pero bueno sí, se zen, estate atento porfa vale, perfecto le he robado al blue por 100 usamos la W para correr un poquito porque el cabrón este se sale corriendo el puto bicho río el jodío vale, el drake está tenemos que estar atentos de los drake si los de bot podéis guardar el drake perfecto ¿no lo hacemos? me voy a drake la puta son los mínimos me van a ver está bajando jaja, se le hice tuve que saltar no me fío vale, ahí sí está bien nos hacemos el drake si, si, si voy congela con eso cuidado ves tengo un pinga aquí ¿nos hace once al drake o qué? yo creo que entre los tres podemos es un Lee Sin vamos a sacarlo sacarle el drake sacarlo Galio, si puedes venir puto dragón cabrón Smite de 480 perfecto justo le tiro justo justo déjame comer frutitas me encanta la fruta vale, voy a hacer blue vale, por el momento la cosa no va del todo mal vamos uno a uno nos hemos hecho un drake vale, da velocidad de movimiento quieras que no me eso me mola continuo vale, continuo con todo siempre que vayáis con alguien de rango intentar siempre estar moviéndoos así el azul o bueno el monstruo apenas os da básicos vale incluso utilizar la W si queréis me la he metido la Q justo al dármelo el básico tengo el smile lo voy a usar con este y ahora la Q ahí está oh, canceló un auto basic vale me hago luego si voy a top lo único que espero que no me haya robado el 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 red vale ahí he dado el pequeño pero he silenciado al gordo vale ya todas las setas ahora para farmar la jungla mejor con las setas quieras que no se notaba que flipas vale, está el red ¿no? ok vale, buenísima Galio vale, la cosa va bien chicos ya os dije que continuo continuo jungla se suele jugar un poco pushy evidentemente no tengo CC así que veis lo que hay vale ya casi tengo este item pero aún no lo he completado shit me voy a hacer el red esto es intentar farmear y farmear y farmear y cosechar algún alma pero bueno de la cosecha oscura si, si está FK creo si, es probable que hagas que puta tío desde el comienzo no has hecho Chocou como dio eso tío no, pues le robó la jungla entonces habrá que aprovechar chicos es lo que hay no no me lo creo tío me cago en su puta madre se me ha relojado esto que putada creo que lo he matado con el salasico y se me fue putada pero bueno error de novato de subnormal y se me ha ido voy a hacer el bicho este esto es gold red voy ralentizando creas que no garen tiene vale voy a top voy a top voy a top espérame voy para allá top vale a ver métete ya si quieres contra garen hay mucho mino en la putada pero bueno perfecto muy buena good job loco vas a pulsar la line vale aquí hay un truquito vale ponemos una seta ahí justo en el medio así damos a varios a la vez con la explosión y se puso más rápido la line hay que darnos unas cuantas placas o el heraldo no podremos hacer pero bueno ya que estamos vale hay una placa hecha de puta madre vale hay otra placa va a salir heraldo vente heraldo jodido es allí pero bueno no pasa nada nos hacemos heraldo que eso da bastante ventaja ahí lo primero vale os aconsejo a la hora de hacer heraldo tirar una seta antes de darle un básico vale y cuando se active ya le pese a dar de hostias así como o sea empieza con el ojo abierto le haces más daño tengo el smith que netas y pico y ahora le robó el blo le van a estar rompiendo va ok o guardeo por aquí por aquí o guardeo ok voy a robarle el blo oh hostia vamos a por él otra vez venga va 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 venga va va venga vale 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 va 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 ¿dónde va? motivado madre tú toma cosecha oscura de puta madre he recolectado un alba worth it para mí no tiene flash porque lo acabo de gastar así que tampoco prender porque lo acabo de gastar así que pues tiro heraldo con dos cojones te dejo solo vale bueno espérate quizá a gary le pueda dar algún básico es que no tengo mucha vida bueno nos quedamos unas cuantas placas está bien me piro vale vale el dragón uff mi agraganta está el infernal es que me tengo que ir a base tengo 1600 no quito una mierda le robo el blue y me piro pero decanteo vale no me hace ni al bicho río vale le vamos ralentizando con las setas así no nos golpea y ahora justo la Q ves esto básico lo falla ahí está vale es el truco vale vale me piro vale me hago el bicho río es que el bicho río se nota un huevo si sois junglas hacéos el bicho río si o si voy a empezar a poner setas ya de manera un poco agresiva pues estoy jugando solo para farmar más rápido es que como no está alisin pues por eso no pongo setas por ahí un besito muy grande mariana madriana que diga sorry un saludo sebastián ya sabéis que si seguís todos los pasos que hay en la descripción pues yo recibo un regalo vale así vais de face me agredís al lol me habláis me decís el nick de twitch y demás y en el siguiente directo pues lo hablamos el Drake está ap los de voz veníos al Drake chicos Drake Drake come here ping 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 la puta es que el Cegar no le sirve al dragón porque es daño mágico el cabrón joder la seta no se ha comido ninguna hijo de puta que mierda bueno una si pero la otra no si si sé que están por allí pero bueno ahí está el red para mí voy a voz va solo está Nami y no está tú crees que si yo creo que Nami y yo no lo hacemos tengo el W el Bufo fue con Lucian hostia tenían tenían eso hijo de puta joder madre es que la puta tiene muchísimo CC Leona me ha tirado la ulti la E la Q tenía que haber estado allí más atento pero bueno no pasa nada chicos pasar ahora por el diente de Nassar volvió al dice bien 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 de puta madre perfecto vale tirar bot tirar bot tirar bot que Garena puse algo voy a top vale vale Garena va que va puse yo top vale puse una seta para formar más rápido dejo la velocidad que quiera que no se nota un huevo esto puse una seta ahí como siempre perfecto esto es puse cuanto más rápido mejor vale vale leesien está en mid vale ya no vale sigo puseando no me voy a ganar en sí que me hace en uno no no contra uno vale tiro la torre ahora ahora lo que voy a hacer es metérmelo en su jungla porque leesien lo más seguro es que tenga de farmear así que me meto en su jungla joder si es que mierda no está no está la jungla aquí uy galeón cagada vamos a intentar romper esto vale básico Q vale intentar hacer un sushi no se come la trampa esta mi puta la sitita ahí está worth it holy shit jaja se la hice loco va bueno eso está bien así uh cuidado uy 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 entra uy no no le he cebado le he cebado le he cebado tranqui tú la leona hostia le meto el smite vale perfecto worth it muy buena chicos encima tengo el like de timo jaja vale está muy bien esta ese es mío ese es mío coño que hay un ah vale coño me ha asustado el ping creí que era un ping tú cabrón hijo de puta galio me ha robado todo puta vale le sin esta por aquí lo más seguro es que vaya a subir voy a poner aquí una seta y me voy a hacer invisible para aprovechar la velocidad que a ver si sube por aquí no lo sé quizás sí quizás no tiene la ulti así que me puede empujar vale a ver si sube así tengo suerte ya sé que podí mover entre las hierbas en invisible no quizás vaya a defender leasing va que putada creí que iba a subir había que probar nada que putada no pasa nada venga con la roda red sigue ahora buena nada fuera el inibi chicos vamos a lo justo vale buena sí vámonos uh te llega del león y a lo mejor la matamos con la tontería hostia avisa cabrón para eso tenemos el micro puesto vale buenísima mi smite ralentizo al león vale uff uff dios aprieta el culo en el aire buenísima leasing buenísima redención también muy buena chicas madre tu aprieta el culo casi trago la silla no le voy a reportar por el hecho de que se fue a FK pero volvió así que no a lo mejor se le cayó se le fue la luz o algo por eso y la gente pierde pues no ya por eso mismo uff me matan por haber hecho el cafre me he motivado terminé la partida ya ya esta partida la voy a subir vale chicos subo esta partida no mire no termina la partida hijos de puta holy shit pues nada aún no se ha acabado aún no se ha acabado no tengo el pie un poquito alto no me voy a ver nada hay que aprovechar tío ay dios a ver que me pillo a ver la ilura cadente de runner estaría muy bien pero nada vamos contigo vamos a pillarnos el liandry que está muy roto contigo más velocidad de ataque ya tenemos de por sí entre navaja de sangre y diente de naso no necesitamos más velocidad de ataque el drake chicos drake drake que se ha ido al tercero ah irlo haciendo no 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 lo tiene guardado corre 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 uy ahí está guardado sí pero ahora está yo me hago el trade mientras 680 uff que mal lo dejé a 110 creí que le quitaría más colaco pero no es mío alguien se ha comido una seta mía y ha ganado un alba una cosecha oscura de puta madre pues de puta madre tú me has venido de perlas voy a llenar estas setas para las cosechas va esta leona que zorra toma cómetela por golfa no porque está lucian ahí que no que está lucian coño jude al final la voy a matar tú no jodas eso es mío vale le roba el bicho jungla eso es mío chaval vale tengo la cosecha bien conseguí la cosecha vale la torre la torre la torre la torre vale perfecto 7-2 vámonos 4-4-9 ¿seguimos vivos? sí seguimos vivos pues ya sabéis chicos si os ha gustado si os ha gustado dices like dejadme un like dejadme un like y comentarles que os ha parecido y que guías queréis que se iba trayendo vamos a poner leona la matamos perfecto te ha matado te ha matado madre como ocurren todos 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 maten alisin le tienes asco pero entrad vosotros Galio pero tiene que entrar Galio no yo como voy a entrar yo bueno chicos ya sabéis like dislike si no os ha gustado y en la descripción os dejo los pasos a seguir para suscribiros de manera gratuita a mi canal de tweets y así recibo un regalito by the face vale así que nada chicos hasta el siguiente chau